Estaremos laburando lunes, martes y miércoles, miércoles hasta la una de la tarde, lunes y martes en horario normal y el 18 de abril que inicia la semana de Pascua, aquí estaremos con las labores cotidianas y normales para recibirlos, para que vengan a ponerse al día. Y bueno, que aprovechen esta oportunidad que se da de tener este programa tan importante de descuentos, que es el 60% sobre recargos, multas, honorarios y gastos en todos los trámites vehiculares, que esta es también una opción que da el gobernador para que las familias sinaloenses puedan ponerse al día con sus adeudos.